La estación es el lugar ideal para desayunar o comer, es el punto de encuentro para ver el fútbol, es la atmósfera perfecta para platicar y por supuesto, es la auténtica Casa del Tarrazo, donde pasarás una noche increíble bailando y cantando con grupos en vivo. La estación Restaurantes, en Plaza Las Américas.